De Locos, internas en el Grupo Clarín. Así es, el año pasado y desde Canal 13 en el último programa de su ciclo, el cabezón se mostró más que feliz y optimista. La verdad somos muy felices, trabajamos en algo que nos llena de orgullo y que estamos enormemente felices de hacer. Y nos levantamos todas las mañanas con una enorme alegría. A mí ha pasado este año de vivir un año muy lindo, muy pleno. Gracias a todo el pueblo argentino. ¡Frendamos por un año maravilloso! ¡Gracias por todos ustedes y hasta el año 2011! ¡Chau! ¡Hasta abril! ¡Chau, chau, 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 chau! Sin embargo, la señal Metro, que también pertenece al Grupo Clarín, nos muestra envíos más que pesimistas y ¡pum! para abajo. Ayer reflejábamos como en un ciclo llamado Aguafiestas. ¡Posta que así se llama, eh! El filósofo Tomás Abraham cruzaba con dureza a la política actual de derechos humanos. En Argentina hay una tremenda crisis de autoridad. Hasta la palabra autoridad está mal. El que se vayan todos quiere decir que se vayan. No creemos más en nadie. Y este no creemos más en nadie creó un vacío de autoridad y de credibilidad tal que permite que un Kirchner entre allí y busque el refugio de la única autoridad moral que podía encontrarse en Argentina que no había caído del todo, que son las madres de Plaza de Mayo. Y se da un baño de legitimidad que le dura hasta hoy. Porque si no hablan de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo y no mencionan en cada una de las giras a la Carlotto y a la señora de Bonafini, se quedan sin legitimidad. Hay un daño a la educación. Porque se mezcla derechos humanos con movimientos setentistas. Se lo mezcla con la más grave demagogia respecto a un pasado. Se lo fabrica y se lo miente. Era el hijo que uno quería tener. Él no dijo que nosotros éramos sus madres porque sí. Yo creo que él sentía que... Todas las cosas que él hacía... Yo me acuerdo que un día iba Junín y había chicos que no querían ir a la reunión. Yo te digo, un familiar mío, ¿no? Le decía, vos tenés que ir, tenés que ir, tenés que escuchar. No, yo no lo quiero, querés ir a esto, querés ir a esto, querés ir a esto. Viste los pibes medios rebeldones que se agarran de esta izquierda que les mete cosas en la cabeza. Y digo, vos andá. Y fue. Y por esas cosas de la vida, Néstor empezó a hablar del padre de él. Que lo había conocido, que acá, que allá. Y claro, el pibe se podía hablar como un loco. Porque Néstor no sabía que el pibe estaba ahí. Él hablaba de su compañero, ¿no? Entonces tenía esas cosas. Cosas que no salieron en ningún diario. Eso no sabemos los que estábamos con él, que nos lo contaba. Montones de cosas así hacía. Por eso resultó tan creíble todo lo que él hizo. Quien también estuvo como invitada a un programa de Canal Metro llamado El Estado que Viene. Sugestivo título, ¿no? Fue Silvina Walger. Quien cuestionó con firmeza y convicción a la cámpora. Por la calle me gritan gorila. Ah, bueno, bueno. Pero ¿sabés quién me grita gorila? Yo creo que son de la cámpora. Porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo. Yo creo que son de la cámpora. Porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo. También se mostró un tanto paranoica. Contame, Silvina. Vos en el relato del libro has sido tomando una cantidad de elementos vinculados con la personalidad de nuestra presidenta. Sí, bueno, yo busqué eso. Y que se vinculan... O sea, ¿de dónde lo sacaste? Empecemos por ahí. Bueno, hay mucha observación. Y después hay algunas fuentes. Y después hay algunas fuentes. Que yo no las nombro, obviamente. No, no quiero comprometer a nadie. Porque es un libro que... Por ahora estoy viva. Pero me pueden atropellar un auto. Yo no... Bueno, digamos eso, por Dios. En la Argentina no descarto nada. Por Dios, por favor. Juan de Villaurquiza me imagino la persecución por haber escrito el libro. ¿Eh? Dicen que... No me llega, no me llega. ¿Eh? ¿No te llega? No, a mí no me llega. Porque es un libro que... Por ahora estoy viva. Pero me pueden atropellar un auto. Yo no... Bueno, digamos eso, por Dios. En la Argentina no descarto nada. No me llega, no me llega. ¿Eh? ¿No te llega? No, a mí no me llega. Para finalizar el informe, recordemos aquellas declaraciones de un liberal con todas las letras que van en la misma sintonía que lo expresado por Tineri. Yo, personalmente, nunca he estado en la Argentina con tanta libertad de expresión. ¡Exacto! Pero, realmente, es así, estar en la Argentina para mí es lindísimo. Estoy feliz y yo encuentro a la gente feliz. Todos felices. Por la felicidad de toda la Argentina, de todo nuestro país, somos muy felices. ¡Gracias!